En Libia, a una semana de la controvertida muerte de Muammar Gaddafi, cientos de feligreses elevaron sus oraciones este viernes, Día Sagrado en la Religión Musulmana, por el descanso del depuesto líder libio. El acto religioso se llevó a cabo en la emblemática Plaza de los Mártires, antigua Plaza Verde, en Trípoli. En la jornada de oraciones, los feligreses también pidieron por una nueva Libia. Muammar Gaddafi murió en extrañas circunstancias en Sirte, luego de su captura por parte de los insurgentes. Muammar Gaddafi murió en extrañas circunstancias en Sirte,